Son incidencias normales, a veces se incendia un tren, yo muchas veces lo explico, ¿no? Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material que no se renueva en el caso de las cercanías desde 2008, no hay un solo tren posterior al año 2008 en la red ferroviaria española y en el caso de trenes de media y larga distancia y alta velocidad no hay un tren nuevo desde el año 2010. Por tanto, y fíjense, estamos dando más servicio hoy que antes de esas fechas. Con el mismo material, más obsoleto, más servicio. Estamos estirando el material de todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias. A veces son incidencias nuestras y otras incidencias externas. Tenemos que acostumbrarnos a que las incidencias, incluso muchas de ellas, son inevitables.